bueno se le trabó ya la regamos vamos a la pata vamos a la pata la regamos vámonos a pata que quede bien trabado no déle déle que me puedo caer no no voy a hacer que julio lo conozco si ya pone el hijo aquí va a ir en la piedra a ver si vamos a quedar pegados ya si no hubiera quedado aquí hubiera quedado de todas maneras hola aquí voy con la doble patinado allá va aquí ya veis como salió allá va allá va aquí ya veis hola en la piedra porque fue ahí porque la piedra que está ahí de ahí salió de ese hoyo no hay por ahí por la esquina de la casa cuela ahí casi dábamos vueltas ajá eso queríamos la verdad la verdad sí yo venía despacio vámonos ven y corra pobre guía ya bajó, no bajó vamos a ver 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 esa nos acabó ahí porque es todoterreno bueno y a todoterreno de la moto seguramente te puedes acercar el guía bicho entre todos lo vamos a sacar no ha bajado no ha bajado ya bajó ya bajó siempre nos agarra la trabazón si estaba chola la regamos a la vía vamos a sacar el guía a la cama vámonos para la vía ay Dios si está chola pero esta bajó rápido ahora mire y aquí ya se tardó un gran montón no me encuentro y íbamos a ir acá nada no me encuentro y íbamos a ir acá no me encuentro acá voy a ir acá sí ya gracias hasta allá está listo aquí está listo ha sido como las otras que hemos venido a ver gracias y según vos me voy a caer yo fue grande si fue chola porque otra que pasó ahí bajen no tengan miedo al éxito espérame espérame este es más grande que aquella sí está más chola y mira allá ha bajado más grande es que está bajó desde antes es que esto ya bajó es que aquí aquí era de venir allá aquel monte ya pasó esto lo botó esto ya lo también lo hizo arrastrado hasta aquí llegó prácticamente esta basura también es de esta entonces creció de chulada esta fue mejor que la otra sí esta estuvo más chola pero ya rebajó bastante sí ahí está la basura y hasta el otro lado mira el monte también ahí está tu sapo mira yo ahí anda una llena allá está el sapo allá está el sapo allá está el sapo aquí anda otra aquí está otro ahí viene la playa como se iba de llena llegan va gracias coqui no vamos a tomar tortugas a nadie hola chiclín pero es que nos hubiéramos venido para este río yo les pregunté allá o allá les dije que ustedes dijeron a nadie 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 dijo usted salió porque viera que mala jugada mira acá a la vez y me desprecian parado parado como usted aquí por costa por costa brava yo nada con peiva yo le hago el rescate fue a carlos de hoy el que era uno del salado a el pelot no era entonces la regaron y cuando me traía yo vi que estaba así le digo chele que se vio a crecer si me dijo aumentando al nivel del agua pero pasamos a la ahí va ya después yo digo que después si todo es haber crecido si es que este lado yo vio más viejo que aquel no veo aquellas nubes que nosotros estamos viviendo pues la poderosa es la que es la que tiene toda esta esta lluvia hasta agua las nubes al lado de franquil que no llegó donde nosotros fue la que se perdió ah hice una apuesta con usted quien hice una apuesta con usted de las manos se le fue que era que era que si llegaba a la tormenta le iba a dar una parranda no se como ah no de que ya le iba a ser marica no se como nunca nunca llegamos al tiempo fracasamos fracasamos papá fracasamos fracasamos no voy a la piscina pues como trabado ya me quedo con la moto y tancho más que mi ya ahora allá quedo trabada también igual calquilla por ahí por frente en el quilla que va también bueno misión lleva muchas vamos al quilla vamos al quilla ahí me repugamos aquí salga más aquí sale más 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 una vez más fracasamos en el intento nunca me logré agarrar las dos juntas papá viera cómo veníamos como que éramos toretos en fácil yurio como miraba y afuera como miraba como que era porque por un lado se fue si sirven y funcionó pues pero si él fue que hizo el paro ahí si ya está apareciendo a tiempo vienen para parque el neumático al choco para que me lo agarrara y lo perdió es que aquí la brincó como no ve ahorita se fue pues ahorita la de la diversión imagínese nosotros patinamos aquí como no el pobre carrito aquí hubiera estado bueno verlo está creciente esta fíjese aquí debiéramos esperado una mini creciente la pura fuerza mortal aquí vamos a sacar la fuerza que tenemos no está yo sé no nos conocen nosotros puro 4k papá no conoce la fuerza de los bichos 4k tráigala tráigala usted la daba tráigala va dale franque queremos ver cómo pasamos de todo esto aquí va tancho dice que es un train moto que pase aquí ve ajá pasa emocionado ahí con todo va ahí con yo